Entrega de premio, música show en vivo para la familia Y los chicos descubren música nueva, fuerte el aplauso Ellos van a hacer un acústico en vivo ¿Quién es él? El primer cantante de XDC Preparen, sí, cuernitos, música negra Señoras y señores, quiero que lo disfruten I'm on the highway, the highway to hell The highway to hell, highway to hell Caroline, it was round about 69 Well, she came up to me and said Hi, honey, how'd you like to come along We're gonna have a party Yeah, rock and roll party We're gonna have a party And before I knew We were rock and roll party We're gonna have a party Yeah, rock and roll party We're gonna have a party And before I knew We were rockin' in the park Yeah, rockin' in the park Yeah, rockin' in the park Yeah, rockin' in the park Y antes de ir a la parla, vamos a rockar en la parla Vamos a rockar en la parla, vamos a rockar en la parla Rockar en la parla, vamos a rockar Rockar en la parla That was a very, very early ACDC song That's one of the first songs that I recorded with ACDC all those years ago And this one is a song I recorded last year, it's about me It's a song called Bad Ass I'm a bad, 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 badass boy I'm up all night and I'll sleep all day I got to get ready, cause it's time to play I'm up on stage and I'm ready to sweat The girls are looking pretty, as I cast my neck Oh my, my, it's really getting hot Feels like a hundred degrees, oh I don't care if it takes all night, cause I'm here to please I'm a bad, 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 bad boy I'm a bad, 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 badass boy Non-stop rocking The girls gone wild Things are getting crazy I really like that style What's your name, honey? You say you like it on top But don't you worry, baby Cause the party never stops Oh my, 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 it's really getting hot Feels like a hundred degrees, oh I don't care if it takes all night Cause I'm here to please I'm a bad, 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 bad boy I'm just a bad, 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 badass boy We're on our last song now The time stands still somehow The endless energy Is all we ever need Wow, yeah Well, my, 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 it's really getting hot Feels like a hundred degrees, oh I don't care if it takes all night Cause I'm here to please I'm a bad, 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 badass boy I'm just a bad, 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 badass boy I'm a bad, 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 bad boy I'm just a bad, 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 badass boy A badass boy A badass boy A Badass Boy A Badass Boy Thank you so much, thank you. That's a song I recorded last year. It was released last year. Thank you. I'll do a nice and easy song for you now. There's a couple of songs before I go. And this one's called T-N-T-N. I see me right out of the sunset On your color TV screen And for all that I can get If you know what I mean There's women to the left of me Women to the right Ain't got no gun Ain't got no light Don't you stop the fight Cause I'm T-N-T Dynamite T-N-T I'll win the fight T-N-T The power load T-N-T Watch me spin I'm dirty Me Mighty unclean I'm a wanted man Public enemy Number one You understand So lock up your daughters Lock up your wives Lock up your back door Run for your lives The man is back in town Don't you mess around Cause I'm T-N-T Dynamite T-N-T I'll win the fight T-N-T I'm a power load T-N-T Watch me spin T-N-T 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 I'm dynamite T-N-T I'll win the fight T-N-T I'm a power load T-N-T Watch me spin T-N-T Watch me spin T-N-T 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 aquí en el escenario por venir conmigo hermano los dos de mis chicos y mi banda donde playo aquí de mis latinoamericanos hermano y 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